¡Hey, mis angelitos! ¡Muy buenos días! ¡Arriba, mis angelitos, a ponerse guapísimos! Porque es la hora de ir a luchar por la justicia. Bien, ¿cómo va su mes de enero, mis ángeles? La mía ha estado muy complicada, yo creo que ya se dieron cuenta. El fin de semana no tuve internet y para terminarles lo de Quirón, me di en la necesidad de ir a un cibercafé, mis ángeles. Ah, pero no se preocupen, ¿eh? Con mi cubrebocas. Y no entré. Llegué, pagué y me quedé afuera con mi laptop para poder subirles lo que les debía de los videos. Bueno, tampoco es que yo quiera darle mi vida a ese bicho infame. Y aunque es muy cierto que extraño mucho a mis amigos que ya se me adelantaron, pues yo ya les dije a ellos no coman ansias, porque yo no tengo prisa de irme todavía. Así que créanme que me estoy cuidando y por supuesto espero que ustedes también se estén cuidando. Porque he visto cada cosa en la televisión, jovencitos, que no les queda claro para nada que el virus este que anda por ahí nos está haciendo ver nuestra suerte. No sé qué están esperando a que les suceda para ponerse las pilas y empezar a cuidarse. O no sé si lo que quieran hacer es llevar el bicho a su casa, como ya han hecho muchos jovencitos, que son hijos, sobrinos, primos de estas amistades que a mí ya me tocó enterrar. Así que espero que ustedes, mis angelitos, estén siendo muy conscientes y sí se estén cuidando. Por otro lado, este mes ha estado lleno de información por todos lados, mis ángeles. Ya les había dicho yo que este año íbamos a verlo nunca visto, pero debo de admitir que me quedé corta, mis ángeles, porque yo misma estoy impresionada de todo lo que está pasando. Y aparte de esto, mis ángeles, que me voy dando cuenta que el mundo para mí sí que terminó. Sí, sí, mis ángeles, tal y como lo dijeron los mayas, sí ocurrió el fin del mundo para mí. Pero ese mundo en el que yo crecí, ahora, mis ángeles, definitivamente yo me declaro culpable de no entender a la juventud de cristal de este tiempo, ¿eh? Definitivamente no los entiendo. Afortunadamente, todavía, gracias a Dios, hay muchísimos jovencitos y jovencitas inteligentes que no siguen como borregos a grupos ni se me meten en problemas de ningún tipo. Y para que me entiendan a qué me refiero, por ahí nos vamos a tomar un cafecito. Espero que hoy en la tarde ya les tenga listo el tema. Uno de los jovencitos del canal me mandó a un canal que sigue él de una youtuber. Una niña muy bonita, ella, que declaraba que otro youtuber abusó de ella. Pero, pues yo lo que yo entendí que dijo la señorita, lo dijo en plan de cuídense niñas, véanse en mi espejo, qué es lo que les pudiera pasar si hacen tal cosa, para que después no se sientan desilusionados de sus amistades, etc. La jovencita parece una buena chica. Y bueno, el muchachito, según lo que vi ahí en los videos que me mandó este nene, vi yo que, pues por ahí ya tenía varias historias de terror, este niño, de muchachitas que se quejaban de lo mismo. Pero lo que yo vi en mis angelitos ahí, más bien fue un linchamiento. Es como si hubiera una guerra de mujeres contra hombres, como si de repente las mujeres odiaran a los hombres, así simple y sencillamente, porque alguien dice algo y todos se van contra esa persona. Y yo, mis ángeles, que soy madre de tres varones, créanme que me dio miedo ver todo aquello. Mis hijos están educados, por supuesto, con valores, y saben que yo jamás les perdonaría que tocaran a una mujer por la fuerza. Y mucho menos las faltas de respeto. Eso yo siempre lo he cuidado mucho con ellos. Y yo puedo entender que, pues, los muchachos cambian. De hecho, creo que podría entender yo mucho mejor que me lleguen con tacones y con bolso y me digan que, pues, cambiaron sus preferencias. A que yo les pueda entender que se me hagan delincuentes o que abusen de una mujer, no porque yo sea una de ellas. Les hago la aclaración. Sino porque, según yo, enseñé respeto y el significado de la palabra no. Pero ese ya es un tema que nos vamos a aventar en el cafecito por la tarde, porque yo estoy muy interesada en leer a los hombres y mujeres de este canal que opinan al respecto. De verdad que yo quiero saber cómo piensa la comunidad joven para ver si soy yo la que no entiende ya este mundo porque realmente mi mundo se acabó y estoy viviendo en un mundo que no es el mío o quiero entender qué es lo que está pasando. Porque yo puedo darme cuenta que en estos momentos se abusa de hombres y se abusa de mujeres y es una guerra acampal lo que hay. Y yo quiero saber qué es lo que piensan tanto hombres como mujeres. Así que eso lo vemos por la tarde en el cafecito. Nada más dejen que les termine de subir el horóscopo, mis ángeles, porque luego les quedó mal y ya dije que me voy a portar muy bien. Pero bueno, por otro lado, la última saga de videos, hubo muchísimos que no entendieron de qué se trataba lo de Quirón. Y justo por eso yo no toco mucho esos temas largos porque la astrología es algo complicada si queremos que se entienda. Y para explicarla, mis angelitos, pues ya saben ustedes que el león cree que todos son de su condición. Y a esta abuela ya les he platicado yo que cuando yo voy con un médico y me empieza a dar que la fórmula activa, yo siempre le digo, a ver, a mí trátame como si yo fuera de tres años, saca la plastilina, saca los palitos y ahorita me explicas con calma cosas que yo pueda entender. Entonces yo los videos los hago exactamente igual, mis ángeles. Trato de utilizar palabras no muy enredosas y de darles un punto de vista que me puedan entender. Pero hablar de Quirón es un poquito más complicado que nada más llegue yo y les dé una pequeña explicación. La astrología, como yo les digo aquí siempre, mis angelitos, sirve para que nos ayude a reflexionar sobre quiénes somos, que nos recuerde cómo éramos cuando llegamos al mundo, antes de que nos colgaran tantas cosas, antes de que aprendiéramos de dolor, de tristeza, de traiciones y todo ese montón de cosas que nos hacen esconder quiénes somos, pero que en ocasiones necesitamos recordar que debajo de todo ese montón de sufrimiento y de experiencias buenas y malas que vamos pasando, esa parte de nosotros sigue estando allí, dentro de nosotros y ahí está, esperando a ser llamado ese yo interior para acudir en nuestra ayuda el día que lo necesitemos. El tema de Quirón, para los que no entendieron de qué iba, en la cajita de comentarios les dejo la saga, falta una parte todavía, la de Quirón según el signo, que espero ponerse la sexta semana y creo que va a ser interesante para la mayoría, pero ya una vez que entiendan de qué va todo esto. La casa donde tenemos a Quirón habla de la herida que tenemos que no podemos sanar, pero como es una herida abierta, se dice que a través de esa herida es por donde puede entrar la luz que alimenta y fortalece nuestro espíritu. Por ahí en la saga creo que comencé con lo de la leyenda, también por ahí tengo el cómo encontrarlo en nuestra carta natal, creo que por ahí también les puse un ejemplo de la lectura de Quirón de una clienta mía. Y bueno, para los que se quedaron con dudas, esta noche a las 12 de la noche de México, 7 de la mañana de España, tenemos una pijamada, mis angelitos, y la abuela les va a sacar por ahí donde tienen a Quirón y vamos a ver un poquito qué dice esa herida de cada uno de ustedes. No creo poderles decir a todos porque generalmente se juntan varios, mis angelitos, si hay poquitos, pues qué bueno, ya veremos cuántos alcanzamos. Pero si son muchos, sí va a ser imposible, mis angelitos, pero pues los que alcancemos el tiempo que estemos, solo que sí les advierto para poder avanzar no vamos a tratar ningún otro tema ni compatibilidades ni nada que no sea el asunto de Quirón para poder avanzarle porque luego por eso me dan flojera los directos. Luego después, oye, ¿cómo se lleva Pisces con cáncer? Oye, ¿cómo se lleva Capricornio con tal? Y eso ya me da cosita no contestar y estamos contestando, me salgo del tema y pues ya no hicimos nada. Entonces, mis ángeles, para no salirnos del tema, nos vemos en la noche para México, en la mañana, para España, antes de que se vayan a trabajar para ver ese asunto de Quirón que yo creo que les va a agradar bastante porque se trata de que veamos en dónde está esa herida que tienen cada uno de ustedes y qué podemos hacer para sanarla. Claro, vamos a ver cuántos podemos ver, ¿de acuerdo? Porque como les digo, son muchos y para atenderlos a todos sí es un poquito difícil, pero ustedes se merecen ese regalito porque de verdad que los he extrañado esta semana, mis ángelitos. Pero bueno, también les quiero recordar, mis ángeles, que la abuela no es adivina, yo soy su abuela virtual, acuérdense. Aquí es como estar en la cocina de la abuela, nos echamos una platicada, un cafecito, me cuentan cómo les ha ido, los oigo, les doy mi opinión y tan tan. Pero acuérdense que la abuela no vende fantasías. La astrología para mí, mis ángelitos, es un pequeño mapa guía, pero no da verdades absolutas de ninguna manera. Cada quien va a acomodar esas claves según sus experiencias y es como sirve realmente. Acuérdense que la abuela no es vidente, no soy brujita fantasía, yo no adivino nada y si lo hiciera a mis ángelitos pues ya me hubiera ido a comprar un boleto de la lotería hace muchísimo tiempo y creo que viviría en una isla maravillosa lejos de todo. Pero bueno, ¿qué van a necesitar para la pijamada aparte de su cafecito, de su té o lo que necesiten ahí para pasarse un buen rato? Necesitan la hora de nacimiento, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el país en el que nacieron. Si no tienen la hora de nacimiento es muy difícil poder decirles algo exacto mis ángelitos. O sea, sin hora de nacimiento simple y sencillamente para mí sería súper difícil. Aparte, acuérdense mis ángelitos, yo no sé quién se va a morir, no sé si va a regresar su pareja, no sé dónde dejaron las llaves del auto, no sé quién se robó tus calcetines cómodos y preciosos. Así es de que ya lo saben, la abuela no es una bruja, astrología no es adivinación. Bueno, mis ángelitos, entonces ya lo saben, los espero a las 12 de la noche hora de México y 7 de la mañana de España esta noche con sus pijamas, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir esta semana vamos a hacer un resumen chiquito en este video y en un ratito más ya les comienzo a subir los videos ya completitos e individuales, ¿de acuerdo? Bueno, mis ángelitos, pues hoy es lunes 25 de enero del 2021, estamos viviendo la semana número 4 del año, es el día número 25 y nos restan 340 días para concluir este año. En general, mis ángeles, esta semana va a ser genial para avanzar con nuestros problemas. Las preocupaciones que tenemos no es que vayan a borrarse, por supuesto, pero sí vamos a estar viendo las cosas desde un ángulo menos difícil y vamos a estar listos para buscar soluciones y si no las tenemos no les va a molestar pedir ayuda, mis ángeles, y esto también es bueno porque luego nos cargamos un orgullo que madre mía, y si definitivamente esta semana no vamos a estar tan orgullosos y eso es muy bueno mis ángeles porque el orgullo en tiempos difíciles de este bicho malvado no creo que sea buena idea, es tiempo de ayudarnos todos, de alejarnos de gente malintencionada y pesimista por supuesto, pero que no nos dé pena pedir ayuda si la necesitamos, si mis angelitos, dije que hay que alejarnos de la gente malintencionada yo siempre les estoy diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo con la intención de que un día me escuchen porque esta semana lo último que necesitamos a nuestro lado es gente pesimista, mis angelitos, porque si ya tenemos problemas y todavía nos ponen personas pesimistas a nuestro lado pues esa gente lo que va a hacer es ponernos una nube negra sobre la cabecita para que nos llueva todo el día y no queremos eso ¿verdad? vamos a buscar nuestra comodidad y nuestra tranquilidad esta semana para que nos vaya bien porque todos nosotros estamos hambrientos de buenas noticias mis ángeles necesitamos ver una sonrisa en la cara de la gente con la que tratamos escuchar palabras amables así que por favor mis ángeles con toda la pena alejaditos de la gente tóxica y desagradable nadie tiene derecho a descomponerles el día hoy es lunes mis angelitos comenzamos la semana y debe de ser con alegría con el pie derecho y de muy buen humor laboralmente hablando puede ser una semana bastante buena a pesar de lo difícil que está la situación pero fíjense que muchos de nosotros vamos a ver algo de lucecita al final del túnel y si bien es cierto que no vamos a poder resolver todos nuestros problemas por lo menos vamos a tener algunas soluciones que estamos esperando ay bueno mis ángeles algunas es mejor que ninguna no creen y acuérdense trabajo continuado éxito garantizado nada de mentalizarnos con eso de que ay no es que todo está horrible es que no se puede claro que sí se puede si ustedes quieren por supuesto que se puede también esta va a ser una semana donde tenemos a Venus y a Neptuno que nos prometen una semana donde vamos a estar cálidos donde vamos a estar amables dispuestos a bajar un poquito la guardia y escuchar antes de gritar y eso yo creo que es muy bueno mis ángeles así que esas parejitas que traen problemas aprovechenlo para tratar temas del hogar y eviten pelear entre ustedes que lo último que necesitan en este momento son problemas en casa mis ángeles los problemas no se van a solucionar ni las facturas se van a pagar porque estén peleando todos los días pónganse de acuerdo y vamos a entender que a nadie le gusta tener problemas económicos cuando no se pagan las facturas es porque no hay dinero en este momento hay que recordar que el dinero no crece en los árboles está algo difícil el dinero en todos lados así que paciencia mis angelitos a nadie a nadie que yo conozca le gusta el hecho de tener las facturas pegadas en el refrigerador si no se pagan es porque no hay dinero y no por mucho decirle a nuestra pareja por mucho pelearnos por mucho insultar se van a pagar esas facturas hay que tomarnos las cosas con calma esta semana y vamos a buscar soluciones porque no nos queda de otra por otro lado esta semana en el amor van a tener casi todos muy buena semana pero mis angelitos les recuerdo que estamos pasando por un problema tremendo hay que guardar la distancia no me salgan sin cubrebocas y no escuchen esas tonterías de que ay no eso no existe porque miren que la abuela ha visto irse a tantos de sus amigos el año pasado y este ya comencé con dos amigos más y mis angelitos a mí me da mucho coraje cuando me dicen eso de que es que no existe caray que se den una vuelta por un hospital y que vean cómo está la gente esperando saber de sus pacientes muchos andan peregrinando por todos lados a ver dónde pueden dejar a su paciente andan las colas para el oxígeno terrible y el dinero que no alcanza para medicamentos cuídense mis ángeles a veces es bien sencillo evitarnos problemas simplemente hay que tomar las precauciones que necesitamos tomar y también mis angelitos acuérdense que aquí en youtube hay mucha gente que decimos muchas tonterías pero que no se les olvide que nosotros entretenemos pero no somos científicos no somos especialistas así que por favor salvo que ustedes vean que esa persona a la que le van a creer lo que está diciendo es un científico tómenlo mis angelitos muy en serio de otra manera por favor utilicen sus cubrebocas yo he estado oyendo tantas tonterías que yo digo bueno y si eso es cierto porque me he quedado prácticamente sin amigos el año pasado porque la mayoría de la gente que yo adoraba quería y demás se ha estado oyendo o sea para no existir créanme que yo lo he sentido muy cercas así es que ya lo saben mis angelitos cuídense ustedes para que puedan cuidar a sus familias y hay de paso a la abuela porque yo no estoy exenta de que ustedes contagien a alguien esa persona me contagie a mí y a ver cómo van a ser después ahí van a estar pensando hoy por mi culpa se fue la abuela yo estoy gordilla ya me vieron yo no aguanto una cosa de esas así es de que por favor cuídense para que cuidan a la gente que han yo también me incluyo porque yo sé que me quieren aunque luego digan que no pero yo sé que sí pero bueno mis angelitos para que no extrañen vamos a orar para que tengan una buena semana y nada de que ay no yo no oro yo no creo si no les sirve mis angelitos tampoco les hace daño así que nada de discutir y vamos a orar así que decimos gracias padre por todo cuanto tengo protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana padre permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite y por favor padre ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga gracias padre bueno mis angelitos pues vamos a ver un mini resumen de que me les espera esta semana y en un rato más les subo ya el video completo y individual de cada uno de ustedes así que no me hagan caras no me hagan caras al ratito ya les subo todo ya sé que soy una mal quedada bárbara pero no hoy me voy a dedicar a ustedes ya les dije entonces no se me enojen y ahí vamos a empezar Aries bueno los arianos esta semana cuidado con tomar decisiones con el coraje puesto porque podrían terminar pagando los platos rotos acuérdense que las decisiones las tomamos con la razón y no desde nuestras emociones porque ahí todo nos sale mal a pensar muy bien esta semana cualquier cosa que quieran hacer no tomamos decisiones viscerales bajo ninguna circunstancia muy listos y a pensar con esa razón que tienen bastante clara esta semana mis angelitos sin nada de meterse en problemas por otro lado mis angelitos esta semana van a lograr no solamente comenzar a aterrizar algunos de los planes que han tenido en esa cabecita dándoles vueltas también se van a sentir muy motivados para llevarlos a cabo es una muy buena semana para comienzos de lo que tú quieras así es de que aprovechala y nada de esperar resultados inmediatos recuerda que todo lleva su tiempo pero de que vas a tener éxito vas a tener éxito si eres dedicado Tauro Tauro esta semana nada de caprichitos es una muy buena semana y debes centrarte en tu trabajo deja los problemas domésticos en casa y disponte a revisar tus metas es una buena semana para tu trabajo no lo metas con problemas de casa por otro lado esta semana cuídate mucho de los chismes y si tú ves que por ahí empiezan a crecer algunos hay que aclararlos pero diplomáticamente nada de alterarnos acuérdate que el que se enoja pierde esta es una semana en la que te va a acompañar la suerte así que rodéate de gente positiva para que la energía sea todavía más fuerte también es una muy buena semana para que pidas ayuda si es que la necesitas hay que dejar el orgullo de lado si necesitas ayuda o consejo pídelo no te vas a arrepentir y esta semana también trata de hablar con esos amigos a los que tienes un poquito olvidados te va a hacer mucho bien un poquito de recuerdos agradables Géminis esta semana tendrás una fuerte necesidad de comenzar a sacar de tu vida todo aquello que no quieres que te acompañe el resto del año esto es muy bueno porque necesitas poner orden de una vez por todas en tu vida para que puedas tener ese nuevo principio que quieres tener puede ser que estés algo melancólico esta semana con recuerdos del pasado pero no te preocupes que eso es señal de curación estás por dejar el pasado en el pasado y esto es necesario para que tú puedas seguir avanzando esta semana organiza tu trabajo revisa tus pendientes y llega temprano a tus citas porque esta semana puede ser una semana no solamente productiva también lucrativa para ti cáncer arrepentirnos y dudar no es buena idea cuando estamos a la mitad del camino es lo peor que podemos hacer no dudes de tus decisiones y continúa adelante sin voltear para atrás que eso solo va a detener tu andar y tú estás en proceso de avanzar así es de que vas sin miedo en el trabajo puede estar algo pesado el ambiente esta semana pero no te preocupes que no será nada que no puedas salvar pero eso sí evita las confrontaciones directas con personas que de antemano ya sabes que solo quieren molestarte así que por favor esta semana no les ayudes a cumplir con su objetivo y mejor los ignoras esta semana va a ser una semana bastante tranquila para ti así que prepárate para tener tiempo para dar soluciones a varios problemitas que te han traído preocupados y ya lo sabes estás avanzando hacia tu futuro no te me regreses y confía en que tus decisiones son buenas Leo los leones estarán un poquito melancólicos y hasta románticos queriendo mimos y atenciones por otro lado esta va a ser una semana muy buena para los negocios vienen cambios muy buenos para ti pero necesitas centrarte y dejar de pensar en temas personales esta semana tendrás que escuchar más y discutir menos puede ser que si escuchas un poquito más te des cuenta que puedes aprender mucho de lo que te están diciendo esperas sorpresas muy agradables esta semana Leo y no te preocupes si hay cosas que no han ido bien porque a partir de esta semana vas a ver cómo se comienzan a arreglar Virgo preocuparte por lo que aún no llega no te ayuda en lo absoluto al contrario te provoca mucha ansiedad y tú lo que necesitas es un poquito de calma los problemas se van a solucionar igual estés preocupado o no porque igual estás trabajando que no tómate las cosas con calma que las soluciones vienen pronto esta puede ser una semana muy interesante para Virgo porque pueden darse algunas oportunidades que debes de estar atento para que no pasen de largo por otro lado los vendedores de ilusiones van a estar a la orden del día no te creas de grandes negocios con pocas inversiones y analiza muy bien las ofertas que te hagan esta semana hay que cuidar el dinero en general esta semana va a ser muy buena para ti pero recuerda trata de descansar relájate que el hecho de estar todo el tiempo ansioso y preocupado no te va a ayudar a nada por el contrario descansa por las noches y no te preocupes de más confía en que todo va a estar muy bien Virgo ya lo verás Libra hermosos y agradables van a estar los nativos de Libra esta semana la semana va a ser muy tranquila y viene bastante fácil para ustedes pero cuidado con los celos las inseguridades en temas de pareja no están para nada bien esta semana no escuches chismes de gente que de antemano ya sabes que les encanta ver mal a la gente y si vas a creer alguno de esos chismes que sea porque tú has visto y has escuchado las cosas en el trabajo comenzarás a ver el resultado de tu trabajo muy pronto así que nada de bajar la velocidad hay que seguir trabajando si no tienes trabajo en este momento es una muy buena semana para buscarla y trata de hablar con tus amigos y familiares que te encanten porque Libra también tendrá la necesidad de una buena dosis de alegría esta semana para que se le vaya más rápido escorpión calma escorpión que no por mucho madrugar amanece más temprano tómate la vida con calma ponte horarios hazte más disciplinado con tus cosas necesitas esta semana tomarte un tiempo para ti está muy bien trabajar muy duro pero no sin consentirte un poquito descansar es bueno también por otro lado los conflictos no se van a resolver gritando ni enojarte tú eres muy inteligente manejate con bajo perfil esta semana y asegúrate una semana tranquila sin sobresaltos si te hacen enojar trata de dialogar y evita enojarte por otro lado esta semana hay que cuidarte de pequeños accidentes cuida bien donde pisas sobre todo pon atención en escaleras y en la cocina porque puedes dar un mal paso o no se una distracción y te me puedes cortar o puedes tener algún accidente menor pero si pones atención no tendrás nada de que preocuparte en el trabajo esta semana te vas a ver favorecido de alguna manera trata de llevarte las cosas con calma organízate bien sobre todo en tus horarios no es una semana en la que se te vayan a tolerar los retrasos por otro lado en el trabajo algún compañerito te puede tratar de molestar tómate las cosas con calma y de quien vienen no te me desgastes con gente malintencionada y tampoco les regales tu tiempo mejor dedícalo a trabajar y créeme que no te vas a arrepentir porque en general esta va a ser una muy buena semana para ti Sagitario la sonrisa de la semana sin duda será la de Sagitario pero cuidadito con ser imprudentes esta semana mucho cuidado con lo que dices y recuerda lo que siempre les digo yo en este canal no es lo que dices es como lo dices y a quien se lo dices así que bien atentos esta semana porque no se te van a tolerar imprudencias en el trabajo te espero una muy buena semana pero no confíes en hacerle encargos a nadie dijera Napoleón si quieres un buen trabajo hazlo tú mismo esta es una muy buena semana así que huye de las discusiones porque las cosas pueden ponerse un poquito complicadas sobre todo en temas de pareja Sagitario es muy paciente pero esta semana podrías perder el control disfruta esta semana que se anuncia como una buena semana tranquila en la que puedes hacer muchas cosas agradables aléjate de la gente negativa no caigas en provocaciones y disfruta la semana porque la suerte va a estar de tu lado esta semana pero ya sabes de imprudencias y de discusiones nada Capricornio esta semana vas a estar derrochando seguridad y esto va a ser muy bueno porque lo que tú estás proyectando te va a traer la confianza de otras personas hacia ti en tu trabajo la semana va a ser muy buena pero necesitas cerrar los oídos a los malos pronósticos que te van a estar dando los demás confía en ti confía en tu capacidad y no escuches gente negativa que eso nunca nos trae nada bueno digo de cuando acá se le dice a Capricornio que le va a ir mal y él lo cree nunca ¿no? Capricornio hace lo que le viene en gana y esta semana confía en ti y créeme que vas a ver maravillas esta semana vas a estar muy amoroso aprovechalo sobre todo si tienes pareja para decirle que le amas porque no siempre estás el modo afectivo y cuando lo estás hay que aprovecharlo la pareja necesita oír de vez en cuando que la amas por otro lado enamores vas a estar muy pero muy pero muy bien vas a estar llamando mucho la atención así que si ves que te están viendo no te preocupes no traes la camisa al revés ni tampoco traes un zapato de un color diferente al otro simple y sencillamente te vas a ver bello esta semana Acuario Acuario esta semana no te tomes las cosas tan a pecho primero escuchamos después decidimos qué queremos hacer hay que tomarnos las cosas con filosofía la semana va a ser muy buena para ti pero necesitas evitar esas personas que te ponen a vibrar el modo negativo ya sabes cuáles son las que discuten contigo profesionalmente la semana va a ser tranquila no va a ser una semana de grandes avances pero si va a ser una semana de organización y esta semana se puede dar el inicio de mucho de lo que puede pasar la próxima semana y ya sabes qué quiere decir eso que vas a tener muy buena semana esta y la que viene en temas del amor puedes estar muy exigente asegúrate de que tú le estás dando lo mismo que pides a tu pareja y nada de ponerte caprichoso que sabes muy bien que se te quiere esta va a ser una semana bastante relajada para ti aprovechala y ya sabes no te enojes Pisces esta semana Pisces se siente con energía y en el espejo pueden ver en su mirada que tienen una lucecita diferente hay que aprovechar esa energía que vas a tener y vamos a llevarla para sacar adelante esos pendientes que has estado dejando para mañana esta va a ser una semana relativamente fácil para ti aprovechala para relajarte para tomarte las cosas con calma para pensar bien qué son las cosas que quieres hacer y por favor nada de comprar problemas ajenos disfruta de una semana tranquila sin tener que preocuparte por la vida de los demás déjalos que cada quien arregle sus problemas esta semana esta semana vas a estar de muy buen humor y lo mejor de todo es que cualquier cosa que emprendas te va a salir muy bien pero ya lo sabes no nos metemos en problemas que no son tuyos y nos alejamos de la gente negativa bueno mis angelitos hasta aquí con el adelanto del horóscopo para esta semana más tarde les subo el horóscopo individual espero que tengan una semana llena de bendiciones y alegrías y ya lo saben a ser fuertes y tengan el valor y la inteligencia para salir adelante con sus problemas y recuerden que ningún problema dura para siempre mis angelitos todos son pasajeros y si salen no se confíen acuérdense cubre boca sana distancia y alabarse bien esas manitas y se cuidan ustedes cuidan a la familia y a sus seres queridos bueno mis ángeles bendiciones paz y luz en sus caminos que el padre me lo llene de bendiciones este día yo soy Gina Mateos y les deseo un hermoso día muchas gracias por su tiempo mis angelitos y no se olviden los quiere su abuela virtual no se olviden no se olviden Gracias.